Na-na-na-na, oh, na-na-na-na-na, oh, uh, uh, uh Amor, yo solo quiero un beso tuyo, sí Ay, como quisiera tenerte aquí, baby, please Voy a lograrlo, no me voy a rendir, sé Que tú me quieres a mí, bebecita Discúlpeme, pero le quiero ver ahorita Para decirle un par de cositas Mi corazón no aguanta por usted fuerte palpita Solo dame otra oportunidad Magra y te juro no te vas a equivocar Sé que de mí pronto te vas a enamorar Te aseguro no demorarás Yo me silencio que nadie pudo mirar Toqué en tu alma lo que no pudo tocar Contemplando tu inocencia Yo me di cuenta que tú eres parte de mi ser Baby Baby Si yo te escribo rápido contestas Es una obra de arte cuando tú me besas Combinación de uva, mora y fresas Que tienen tus labios ricos por naturaleza Yo quiero tenerte No voy a callarme Quiero pasar mi vida contigo Llenas mi mundo, alejas lo negativo Y si me permites Verás que tu mundo ya no será triste Porque yo quiero solo regalarte amores Pa' que siempre estés conmigo Y de mí más te enamores Amor Yo solo quiero un beso tuyo, sí Ay, como quisiera tenerte aquí Baby, please Voy a lograrlo, no me voy a rendirse Que tú me quieres a mi bebecita Discúlpeme pero le quiero ver ahorita Para decirle un par de cositas Mi corazón no aguanta por usted fuerte palpita Porque yo quiero estar contigo mujer Que miremos lo lindo del atardecer Sé que mis besos se harán ese mecer Tentándonos solos Y yo, ay, mírame a la cara Yo no voy a fallarte No te fallaré Tu sonrisa me vuelve loco Nos acercamos poquito a poco Y se juntan nuestros labios Ya por fin cierran los ojitos Y me haces sentir emociones Que no puedo describir Solo te quiero para mí Amor Yo solo quiero un beso tuyo, sí Ay, como quisiera tenerte aquí Baby, please Voy a lograrlo, no me voy a rendirse Tú me quieres a mi bebecita Discúlpeme pero le quiero ver ahorita Para decirle un par de cositas Mi corazón no aguanta por usted fuerte palpita Tú me voy a rendirse Te quiero para mí Para decirle para mí Para mí, baby ¿Qué más? Downy No, 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 no Es impresionante Eh, eh, eh Para ti, mi amor Desde la plataforma de la música Ey, Andy Music Dímelo del win en el beat, baby Y te confieso Que eres única Y especial Desde que te vi No he dejado de pensar en ti Te quiero Esta canción es para ti Voy a lograrlo, no me voy a rendirse Voy a lograrlo, no me voy a rendirse Gracias por ver el video.